Señor, reciba esta alabanza, Padre Esta alabanza, para ver de ti Llena de ser tu nombre en todos los lugares, Padre Todo a Cristo, yo me rindo, por el fin de ser lejos Para siempre, quiero amarle Y agradarle el voto a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo, yo me rindo Quiero serte fiel Y dame más los ojos, dame más mi Padre Para seguir cantando y alabando, cantando nombre Señor Todo a Cristo, yo me rindo A sus pies postrando estoy Los placeres he dejado Yo me rindo a Él 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 ¡Aleluya! ¡Qué bueno es alabarte, oh Dios! Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él